Nos pasamos de inmediato con Zoe Navarro para que nos cuente el desenlace de esta noticia. Cómo se produjo esta nueva tragedia, Zoe? Buenas noches, cuéntanos. Así es, buenas noches, Abel Priscila. Todo ocurrió alrededor de las 4.30 de la tarde cuando un tiroteo se habría suscitado en la cuadra 8800 del Boulevard Norwalk, en el área de Whittier, donde se sabe que dos personas habrían recibido varios disparos y habrían huido hacia un área industrial donde precisamente nos encontramos en la ciudad de Santa Fe, Spring, donde fue ubicado un carro que es convertible de marca Bentley y al interior habían dos hombres que estaban heridos. Uno habría muerto en la escena y el otro fue transportado de inmediato a un hospital local. Hasta el momento no se sabe por qué habrían huido hasta este lugar y fueron encontrados por los bomberos. Hasta el momento la investigación continúa para determinar qué habría suscitado este incidente, ya que hasta el momento no ha sido confirmado que el incidente de la ciudad de Whittier esté completamente relacionado con este. Lo que se sabe hasta el momento es que el automóvil es nuevo, tiene placas de papel hasta el momento y esto podría significar que posiblemente podría estar relacionado con un robo, pero esta información tampoco ha sido confirmada. Nosotros no pudimos hablar con nadie en este lugar, ya que, como les mencionaba, es un lugar industrial y no hay nadie con quien se pueda hablar a estas horas de la noche. Nosotros continuaremos al pendiente de cualquier desarrollo de la noticia para comunicárselos a ustedes. Este es todo mi reporte desde Santa Fe, Spring, Zoe Navarro, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Así como el seguimiento de la condición de salud de la otra persona herida. Gracias por tu reporte.